...exactas, precisas de nuestro compañero Esteban Valdés al momento en que le salvan la vida a esta señora. En el piso número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, clínica número 2. Veamos. La escalera, muy cerca de ella, muy cerca de ella está esta escalera. Esta mujer está ahí un poquito de la tarde. Bueno, está cerca ya la escalera. Ha llegado a este punto para poder acercarse. Ahí hay una gente que ya caminó varios espacios. La están entreteniendo por un lado para poder rescatarla. Ya lo he hecho en este nacido derecho. La están entreteniendo. La están entreteniendo para poder acercarte. La están entreteniendo ahí y llamando la atención por otro lado para acercarte. Ahí va un elemento ya. Ahí va, ahí va. Bien, bien. La han rescatado. Ahí está en vivo. En vivo este rescate de esta mujer. La han logrado detenerla. Esta tragedia no llegó. Ahí vemos cómo está hablando de los bomberos. Se han logrado detener. Se me enchina la piel, Sergio, de escuchar los aplausos de la gente, de ver cómo esta columna también fue clave para que el teniente pudiera esconderse un poco y que la mujer no lo viera. Entonces, llegado el momento, lanzarse. Caray, es una situación que hay que aplaudirle a la gente de Protección Civil y de Bomberos porque están capacitados y aquí lo vimos. La verdad es que a mí me emociona. La he visto esta imagen una y otra y otra y otra vez y analizo el momento exacto en el que él decide ir por esta persona. Y pues, gracias a Dios, las cosas salieron muy bien. Vamos a hacer un corte comercial. Gracias. Gracias.